como están espero y muy bien muchas gracias por darle play al vídeo de hoy soy paula guerra y como pueden ver por el fondo si chicas hoy vamos a hacer una receta más que todo mondongo chicas es una sopa no sé si ustedes la conozcan si es así me lo dejan saber los ingredientes para la sopa son zanahoria esta zanahoria la voy a poner a pintar con el mondongo este es el mondongo chicas miren yo lo lavo con limón y eso que es bicarbonato como ustedes lo conozcan miren viene así una papelética de bicarbonato le echo una cucharadita lo lavo muy bien ya tengo el resto en la olla calentando solo que les quería mostrar por si no lo conocen miren chicas es este el mondongo miren bueno también van a ocupar papá criolla yuca el tomate para una ensaladita alberja está la alberja la vamos a desgranar para mezclar todo esto y mostrándoles que también compré bananos van a utilizar media libra de carne de cerdo esto va todo junto con el revuelto después de que ya pita el mondongo van a utilizar papá negra papá oscura como usted la conozcan por acá también tengo triguisal magui cilantro que no me puede faltar y lazar así que bueno el primer paso en todo esto en todo esto es poner a pitar el mondongo por ahí una media hora chicas él es muy duro así que le recomiendo que no se estresen solamente lo pongan a pitar a él solito después de que lo pongan a pitar media hora lo vamos a sacar botamos el agua le aplican más agua le echan más agua chicas y lo van a dejar por unos 20 minutos pero ya acompañado de la zanahoria o sea que van a pitar estos dos juntos así que comencemos después de que pito por media hora solito ahora lo voy a poner a pitar otra media horita 20 minutos pero con la zanahoria ahí está en la olla pitadora así que bueno chicas espero les guste esta receta es que está el mondongo pues pitando vamos a picar las papas yo les recomiendo que las piquen de una vez para cuando ya esté pues el mundo con blandito le puedan aplicar todo junto y ahí lo ponen a pitar otra media horita y listo chicas la verdad queda muy rico lo más importante es lavar muy bien el mondongo porque si no lavan bien el mondongo imagínense en chicas queda súper sucio y no aguanta bueno yo por aquí voy a pelar unas tres papitas porque como también llevamos patria ya entonces sería mucho revuelto y en la casa no somos tantos así que para no desperdiciar eso hago pico tres papas por ahí unas cuatro papas criollas las yucas y me gusta echarla todas son como mil pesos de yuca así que bueno chicas así que miren hay unas muy grandes miren esto tan grande así que voy a hacerle a esta más bien que está más pequeño esto está verde bueno a ver si eres menor de edad ten mucho cuidado con los cuchillos de por sí miren como tengo este dedo pero eso me pasa cuando pico en la tabla así a mano no estoy echándolo por acá para que no se ponga negro es algo súper importante así que bueno vamos a destapar la papa criolla y aquí voy a sacar unas cuatro o cinco ya que la papa criolla nos ayuda a que las sopas queden como con más sustancia solamente le quitamos esos punticos no sé ustedes en sus países que le hacen a las papas criollas o como las conocen déjenmelo saber en los comentarios miren está tan grande a mí me encanta esta frita pero últimamente le hemos mermado mucho a los fritos chicas por salud por salud el banano lo compro para acompañarlo con el almuerzo y si no consiguen banano pueden chicas un aguacate ya me equivoqué si vieron si vieron pero ya lo saco y listo voy a ponerle otra ahora sí bueno las voy a lavar y les muestro como las pico listo pasar a picar las papas a mí me gustan cuadritos no sé ustedes cómo les gusta más si quieren lo he hecho de una vez ahí en el agua o lo pueden poner en un lado en un plato pero les recomiendo que como vamos a esperar a que pite bien el mondongo para agregarle estos ingredientes lo dejen en agua chicas así no se les va a poner negro ni nada y no les va a quedar la sopa así como negra no sé si me entiende me gusta tener todo listo chicas porque mientras pico eso y lo dejo aquí reposando me pongo a hacer otras cosas en la casa pongo a lavar o me pongo a trapear y así miren chicas quiero compartirles para que vean que paula guerra también le encanta la cocina soy buena chicas bueno este menú fue a petición de mi esposo así que yo bueno vamos a aprovechar y vamos a agravarle a las chicas para que vean cómo se prepara el mondongo así que bueno si hablo mucho me disculpan también así también vamos a hacer con las papas criollas chicas las vamos a picar así en cuadritos si les gusta la zanahoria en cuadritos también pero yo la zanahoria ya la puse a pitar así que bueno queda blandita y le va a dar la sustancia a la sopa bien así que bueno yo voy a continuar por aquí picando lo terminó acá de picar y les muestro cómo vamos a picar la yuca porque también le vamos a poner yuca y alberja la alberja está en vaina no está desgranada así que bueno les voy a mostrar cómo la desgrano así que bueno continuemos no necesitamos mucho yo compré solamente media libra ustedes si les gusta la alberja lo lea le echan pues más es súper fácil viene siendo como los frijoles en vaina déjenme saber si quieren una receta de frijoles rancheros típicos de acá de medellín miren la manicura chicas ahí está en esa manito solamente está con la base ya saben por qué no me maquillo la otra mano así que bueno estas miren que están súper diferentes a las que ya hemos echado echado acá así que significa que están malitas así que yo no las voto lo que hago es ponerlas a un lado para tirarlas al jardín que salgan por ahí maticas de alberja y miren chicas déjenme saber ustedes en los comentarios qué es la comida que ustedes hacen más típica en este tiempo de navidad la verdad yo soy más que todo en las fechas así en la semana me gusta como diferentes que el sudado que los frijoles que la sopa de guineo o sopa de verdura así que bueno ahí les voy contando un poquito y les muestro aparte de lo que hago de las uñas maquillaje en la cocina también me encanta así que bueno chicas yo voy a continuar por aquí pelando las alberja porque si no acá nos quedamos todo el día yo hablando ahora es para la yuca así la compré miren esa sombra que ven ahí bueno hay disculpa la vamos a partir ahora la vamos a pelar aquí la abro a la mitad para sacarle la raíz hay mucha gente que si la deja yo no y ya que en mi casa me enseñaron de que no se echa al menos de que le haya quitado esa raíz así que bueno ya la costumbre de cada una chicas como pueden escuchar al fondo la olla pitadora está toda y eso es buena señal así que bueno por aquí voy a seguir pelando la yuca vamos a picar la yuca también en cuadritos chicas por eso la parte también a la mitad para sacarle esto que está acá así que bueno obviamente la van a lavar para poderla picar muy bien ante todo el aseo chicas como pueden ver por acá mantengo la bolsita para ir echando la basura y que no se me vuelva la cocina un desastre porque si no me enloquezco con todo aquí y allá así que bueno voy a continuar por aquí pelando la yuca la pico y regreso ya con ustedes para el siguiente paso que va a ser picar la carne la yuca chicas vamos a picarla miren viene siendo casi como la papa solo que esta obviamente es más dura es yuca miren aquí también se pueden saltar los ingredientes si no les gusta la yuca no hay problema lo pueden dejar así con la papa negra papa criolla y la alberja no va a cambiar en nada solamente que a mi esposo le gusta la yuca esta también la voy a poner en el agua donde tengo la papa para que no se me vaya a poner negra ni nada y así esperar ya que la olla termine de pitar para juntar todo esto y esté listo el almuerzo de hoy y gracias chicas por compartirme que hicieron el salpicón otras hicieron la ensalada tan bellas muchísimas gracias me alegra mucho me alegra mucho saber que les sirve les gusta lo que yo les comparto saben que es con mucho cariño así que bueno voy a continuar por acá en la picada de la yuca y regreso con ustedes vamos ahora picar el cilantro vamos ahora picar el cilantro a mi me gusta ponerlo menuditico así me enseñaron en mi casa mis abuelitas así que si ustedes necesitan a su casa que hacer ahogado les va a quedar los aliños super super menuditicos porque así me gustan a mi a mi no me gusta verlos todos gruesos todos salvajes no y yo creo que por eso es que a veces me quedo hasta sin uñas chicas por picar las cosas en la tabla porque soy muy excesiva muy loca con eso así que bueno este lo dejo por aquí aparte reservado para cuando vaya a echar todo el revuelto en la olla pitadora también he hecho el cilantro super finito me gusta ahí lo junto lo dejo acá en la tabla o en un platico y listo y ahora lo ponemos en la olla voy a mostrarles que ya quedó todo el revuelto picado la papa criolla la papa negra la albeja y la yuca miren así lo dejo en la huasta aquí está el mondongo ya blandito obviamente les voy a mostrar como corto el mondongo y la carne pero eso es dentro de un ratico así que bueno continuemos chicas miren Y ya está listo. Y ya está listo el mondongo para picarlo. Aquí es a gusto, muchas personas lo dejan así enterito. A mí me gusta ponerlo así en tiritas o en cuadritos. La zanahoria ya salió. Esta la vamos a licuar con medio pocillito de agua. Y ahí sí ponemos a quitar todo junto. El revuelto, la carne de cerdo. Y ya está listo por unos 20 minutos, chicas. La chica ya está todo junto. El revuelto, la carne de mondongo. Así queda con la zanahoria licuada. Vamos a echar el magui. Y un poquitico de color si gustan, pero la zanahoria apenas fue. Ahora lo van a dejar pitar por 20 minutos y listo. La sal a gusto. Ya después de 25 minutos está listo el almuerzo. Ya por aquí está la sopa de mondongo. Así queda, chicas. Miren. Queda delicioso. Lo acompañan con una porción de arroz, el banano y juguito de mora que fue el que hice el día de hoy. Así que bueno, déjenme saber qué les pareció esta receta. Si la recrean, si la hacen, por fa, me cuentan. Listo. Besos, abrazos, bendiciones. Bye. Listo.